Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, la cacerola, recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir aquello que todo mundo piensa pero nadie comenta o lo que todo mundo comenta pero nadie piensa realmente. Y el día de hoy, como siempre, digo, ustedes saben que como siempre tengo unos invitados, me mamo yo con los invitados que vienen aquí a estos micrófonos y el día de hoy no es la excepción. Gracias. Para están viendo la hermosura que tenemos aquí el día de hoy en el estudio. Para quienes nos están escuchando, miren, se las presento. Ella es una especialista en finanzas. Claro, sí, 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 vamos bien. Es abogada, es emprendedora, es una viajera a trotamundos y ella es una gran enamorada de la vida. Qué buena descripción hiciste. Muy cool, muy cool. Me agrada. Me agrada, Diego. ¿Cómo estás? Ha sido bienvenida a los micrófonos de la cacerola. ¿Cómo estás? Ay, bien, gracias. Pues un gusto de estar aquí contigo. La verdad, emocionada de que sea algo nuevo y pues a darle, a darle. Miren, el tema que les traemos ahorita, como ustedes supieron, por ejemplo, el lunes pasado, el episodio pasado que fue Blue Monday, una de las características que nosotros vimos y que estuvimos platicando del por qué se da este Blue Monday o el término, pero más que nada también la situación de estar como que un poquito, es como el feeling blue. Tiene que ver con finanzas. O sea, el tema financiero es un tema que intrínsecamente vamos a ir cargando toda la vida. Y el día de hoy eso sí vino, bien buena onda, fíjense. A eso sí yo la conozco ya hace un tiempo. Es una maravilla de persona, realmente es una apasionada en lo que hace, sumamente inteligente y le sabe, la verdad le sabe a lo que hace. Entonces hace poquito coincidimos nuevamente, estábamos platicando de lo que ella está haciendo justo ahorita, de lo que yo estoy haciendo justo ahorita. Dijimos, oye, pues vamos a armar un podcast, digo, eres una pistola lo que hace, eso sí. Y ella me dijo, sí, claro, mira, ahorita que ella nos va a decir a qué vino exactamente, pero, pero sí, yo la quise invitar para que nos platicara y para que les platicara a ustedes cómo tener una, cómo lo podíamos definir, pues, cómo... Finanzas sanas, cómo empezar este 2021 bien, este, organizados y cambiar ese chip que traemos, digo, ayudándonos del 20, del 2020, que no fue tan bueno para muchos, pero ayudándonos en las finanzas. O sea, por ejemplo, que yo me traigo un cagadero ahorita con mis finanzas, yo voy a poner mucha atención, eh, creo que yo voy a ser de los primeros para estar aquí de... Vamos a estar anotando, eh. Sí, sí, no, miren, aquí tengo mi libretita para tomar apuntes, digo, puse hasta cuatro cámaras diferentes aquí para grabar. Para que nos vean todos los ángulos. Sí, 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 para que no quepa duda de nada. Pero, este, a ver, antes de, antes de entrar en tema, cuéntanos un poquito de ti, socios, o sea, qué estás haciendo, dónde andabas, anduviste un ratote en Canadá, por allá dándote el rol, este, ahorita estás viviendo en Aguascalientes, en la vecina república de Aguascalientes, pero qué onda contigo, a ver, cómo estás, qué estás haciendo, platicas. Les vamos a platicar un poquito. Uno. Trabajé aquí en Zacatecas un tiempo, unos cinco años estuve, eh, un buen trabajo, me encantaba, trataba mucho con gente, y casualmente veía las finanzas de las personas. Ok. Que, dices, curiosa la vida, ¿no? A lo que te va a llevar. Después, 2018, no, 2019, decidí renunciar a mi trabajo en Zacatecas. Perdón que te interrumpa, pero un paréntesis, Diego, porque yo también te conocí en ese tiempo cuando tenías este trabajo, era un trabajo que no tenía absolutamente nada que ver con finanzas, o sea, finalmente la información que llegaba a ti por, por, por la, la labor que desempeñabas, pero no tenía que ver con finanzas. Ejercí un poquito más como abogada, psicóloga, obtener información de la gente, vamos. Muy buena. Bueno, y se los vamos a decir, es espía, ya. No. Es una espía rudal. O sea, ven esta carita hermosa, abuelita, estos pedos rubios. ¿No le suena? Realmente se llama Petrovska, es rusa, y no, nada, no es cierto. Pero, pero sí, era, era, era algo así a lo que te dedicabas. Algo como información. Información de la gente, de, de muchas personas, que no podemos decir. Sí, porque, pues, si los gobiernos no nos permiten dar esa información, nada, es cierto. No, pero, 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 pero también un poquito sí es cierto. Pero, pero sí, finalmente era algo que no necesariamente tenía que ver con finanzas, era información que tú recopilabas por tu trabajo que hacías, finalmente. Y luego, y luego, decido de renunciar en marzo. Ya traía la espinita de irme a vivir a Canadá un periodo, porque era como un bucket list en mi vida, ¿no? Total, un día llego y dije, renuncio al trabajo. Vamos allá. Me voy. Y me fui. Increíble. Fui sola, estuve allá seis mesesitos. Yo creo que de esas experiencias, realmente buenas para la vida, que me nutrieron mucho. Digo, practiqué mi inglés también. Que era lo que quería, punto número uno. Y estar sola a un periodo de mi vida. Que luego muchas veces es lo que no sabemos, ¿no? No sabemos estar solos, no sabemos viajar solos, no sabemos ir al cine solos, sentarte en un restaurante solo que, digo, lo personal, he tenido la experiencia de hacer este tipo de cosas yo solo. Y es riquísimo. Viajar solo está bien chido. Es padrísimo. Te saca mucho de tu zona de confort. O sea, porque estás solo. Te pones a prueba. Tengo que conocer gente, tengo que hacer, voy a comer solo y, pues, a veces quieres estar con más gente. Es la realidad, pero creo que es muy bonito. Muy bonito y te conoces. Sé que se escucha muy de, ay, qué flojera. Pero sí conoces todo de ti. Si pudieras como definir esta temporada que estuviste en Canadá, con una frase, con una palabra, ¿cómo lo definirías? Encontrarme. Encontrarte. Sí. O alma libre. Ok. ¿Quién sabe qué pasó en Canadá, que llegó Perón, con todo, eh? No, 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 qué chido, qué rico. Siempre he sido súper, súper reflexivo, acuérdate. Claro, no, me queda claro, pero también de eso trata, ¿no? De irte conociendo, de encontrarte, de, hasta de desconocerte también, para decir, ah, la chinga, no sabía este pedo. Sí, estoy haciendo esto. Ajá, y está súper rico. Totalmente. ¿Cómo fue, este, que hoy en día, digo, finalmente para, para la empresa que estás colaborando, para, para los proyectos que traes y que ya, ahora sí, el enfoque que tienes totalmente financiero y estas asesorías que tú das, este, eh, coacheo, por así decirlo también, que tú brindas, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo, cómo partes de ser una espía rusa, de irte a vivir a Canadá y de repente estar en un coacheo financiero con la gente que te contrata? Ajá, fue muy divertido y curioso porque una de mis amigas ya me había dicho cuando estaba viendo en Zacatecas, oye, Susi, deberías de meterte a finanzas, te va a gustar, este, eres buena con los números, con la gente, y yo, ay, no, ahorita no tengo tiempo. Eso fue en 2018. Ok. Cuando regreso me volvió a decir, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Le dije, dame un mes, quiero pensar las cosas. Me dice, ven una reunión. Fui a la reunión, me explicaron y yo, sí quiero esto, me encanta. Y yo, oiga, me gusta, ¿eh? Me gusta este pedo. ¿Me juntan? Sí, casi, casi. Y dije, es de aquí, soy de aquí. Y realmente me gustó. Empecé con miedo, claro. Todo es como, bueno, vamos a hacerlo, pero me gustó mucho. O sea, porque de alguna manera quiero creer, no sé, corrígeme si estoy mal, quiero creer que era algo que a ti te gustaba, o, o, o sea, vaya, porque, porque finalmente me queda clarísimo que lo que haces es algo que te gusta demasiado, te emociona. Entonces, en su momento dices, me daba miedo porque era algo que te gustaba, pero que no conocías del todo, quizá, porque venías de un ambiente totalmente distinto. Venías de pasar un tiempo en el extranjero, también de, de nutrirte y de, o sea, lo que hablamos ahorita que estamos aquí en Camerino, con los maquillistas, que decíamos, qué rico, o sea, qué rico ese tipo de cosas, porque yo, o sea, a mí me, 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 o sea, el decir qué rico, porque hablamos de que los colombianos. Los colombianos dicen, qué rico, qué rico conocerte. Ay, qué rico, parce, que usted, pero, pero, pero es que para mí es muy rico porque esa es la palabra que define ese tipo de experiencias, que están como muy ricas, que son como muy nutritivas, muy sustanciales, muy llenas de todo. Sí. Y es lo rico, entonces tú venías de algo bien rico. Delicioso. Y entras como en un ambiente que, que no necesariamente estabas tan familiarizada con él, pero que te gustaba y que tenías toda la actitud de meterte, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo cuando, a mis 18, cuando me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Y mi papá, estudia mejor derecho, hija, acuérdate. Y yo dije, pues sí, me apasiona más, pero estaba también entre algo de administración, finanzas, porque era buena con los números. Pero dije, bueno, vamos a estudiar derecho, después puedes hacer una maestría, una especialidad, dicho y hecho, así pasa la vida. Ahorita, ¿qué es lo tuyo? O sea, ¿qué hace Susi ahorita? ¿Qué hago? ¿En qué se especializa? ¿Qué hace Susi? A ver, vende, vende, vende. Es mi momento. Es tu momento de brillar, ahora. Todos los días brillamos, ¿eh? Claro, claro, pero ahorita siendo la... ¿Qué hora? No, sí, la verdad, ¿qué hago yo? Punto número uno, ayudo a que la gente aprenda a administrarse. Ok. O sea, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer este presupuesto? ¿Qué debe de tener? Saber cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto debemos ahorrar. Ese es el punto número uno. Ya después de ahí empezamos a ver si la persona, por ejemplo, tiene deudas, no tiene deudas, cómo tratar de disminuir esas deudas o por qué deudas vamos a pagar primero. Después ver qué gastos hormiga tiene. Esto es súper importante. Gastos hormiga. Son el típico cafecito, el agüita, todas las cosas que compramos todos los días, ¿no? De, ay, la propina, el estacionamiento, son muchísimas cosas. Sí, el chocolatito, los cigarros, el... La chéve. La chela. Que no tenemos. Que no, que no estamos tomando en este momento nosotros. Y quienes nos están viendo, esto es un efecto visual. Sí, claro, es agua. Entonces, eso. Después de eso, empezar a que la gente elabore un fondo de emergencia. Ajá. Este fondo de emergencia, ¿para qué? Para situaciones como la pandemia. Que te quedas sin trabajo, tienes una enfermedad. Y por último, hacer un plan personal para el retiro. Que este también, este... Esos son los cinco puntos. Ahorita los vamos a platicar más detallado. Pero el plan personal de retiro, ¿por qué? Muchos no lo saben, pero nosotros, las generaciones más o menos que tienen 40 años para abajo, no vamos a recibir una pensión como nuestros padres, de acuerdo al seguro. Sí, sí. Entonces, pues es pensar, ¿y cómo quieres vivir cuando estés viejito? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a mantener? Digo, porque está muy claro que tus hijos no te van a mantener. O sale. O sale. No, no estés esperando. Sí, sí, totalmente. Esos son los cinco. ¿Cómo ves? A ver, partiendo entonces de la expertise que tú ya tienes en el tema y que finalmente aparte, o sea, es algo que se acomoda perfecto porque estamos arrancando el año. Venimos, realmente venimos de un año complejo, de un año... Muchos cambios económicos, emocionales y desestabilidad. Sí, fue un año que sí nos puso en jaque en muchos ámbitos, o sea, no nada más financiero, sino en ámbitos que tienen que ver en muchos aspectos de nuestras vidas, pero que realmente ese tipo de aspectos de nuestras vidas se ven regidos y se ven modificados o se pueden ver regidos y ver modificados por un tema financiero. Entonces, iniciando el año, a ver, yo también soy muy de la idea que somos ciclos, ¿no? O sea, el día, la noche, dormir, despertar, un año de 12 meses, o sea, nos regimos por ciclos. Estamos iniciando un nuevo ciclo, que es un año, y para esta sinergia en un tema de buscar el bienestar, que yo no quiero decir que el dinero compra la felicidad, pero sí estamos... Pero te deja elegir si quieres estar en una buena casa o no tener casa, si quieres viajar o no viajar. Que finalmente te da la posibilidad de tener un poquito más de... Opciones. Eso. Es la palabra. Es la palabra. Eso te ayuda. Ayudar a las personas a administrarse, ¿cómo le... o sea, más bien, ¿cuál es como el primer paso que tú tienes que detectar para poder ayudarle a alguien a administrarse? Ok. Primero, vamos a ver cuánto gana la persona. Ajá. Es curioso, pero hay mucha gente que no sabe cuánto gana. Mucha. Que dice, no, pues no sé cuánto gano, no he visto ni mi recibo, o... Sin deducciones, con deducciones. Entonces, es ver cuánto gana, es el punto número uno. Y si tiene ingresos extras, porque hay gente igual que tiene a lo mejor su sueldo fijo, pero hace un trabajito, tiene un negocio propio, una renta. Ajá. Ok, primero es entonces fijarnos solo en ingresos fijos. Ajá. Ya que tenemos los ingresos fijos, lo podemos dividir en tres. Bueno, hay dos, en dos variables. La primera sería una regla 70-30. Ok. Ok. El primer 70%, ¿a qué lo vamos a meter? A gastos fijos y a gastos variables. Aquí, ¿qué entraría? Por ejemplo, nuestros gastos fijos son cosas que, a fuerza, obligadamente tenemos que pagar. Sí, la renta, agua, luz, como el gasto corriente, ¿no? Sí, ajá. Alimentos, transporte, vehículos, cosas que tenemos que hacer. Ajá. Y gastos variables pudiera ser doctores, por ejemplo, la vacación, el disfrute, todo lo que es disfrute. ¿Que ese es el 30? Que, no, no, no. ¿No, no? ¿Se sigue siendo en gastos fijos? Ajá. No, entra más bien en el 70%, que es gastos fijos y gastos variables. Ok. Perfecto. Y en el otro 30%, vamos a destinarlo al ahorro completamente. Ok. Pero este 30% lo dividimos en tres. ¿Cuáles crees que sean, Diego? O tú, ¿en qué los dividirías? ¿Qué tipo de ahorro? Ok, este, si es para el ahorro, uno sería, este, chelas. Ok. Dos, este. ¿Viajes? Mujerzuela. No, no es cierto. No, no es cierto. No, eso no eran dos últimos. Bueno, es el 30, es que mejor te diga, ¿no? No, 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 no. Puras mamá. Pero a ver, el 30% se divide entre, ¿cuál es eso? Ok, esas tres serían, el primer 10%, perdón, para un ahorro general. Ajá. ¿A qué me refiero? Lo que tú quieras. Una vacación, una casa, un carro. Una tele. Una tele, sí, lo que quieras. Ajá, ok. El segundo 10% sería para tu fondo de emergencias. Ajá. Ok, aquí vamos a adentrarnos poquito. El fondo de emergencias lo podemos juntar de un año a dos años. Pero como vamos a dar el 10%, en dos años se me hace un buen límite, ¿no? Ah, legal. Sí. Este, ¿para qué lo vamos a usar? Como habíamos dicho, situaciones que te quedas sin chamba. Chocaste, este, pasó algo, lo que tengo que pasar, ¿no? Y el tercero sería para tu plan personal de retiro, que es para cuando estemos metabeles, cuando estemos ya viejitos, ¿ok? Cuando la maldita senectud nos haya alcanzado y ya no podamos seguir haciendo cositas interesantes, tener ahí un cochoncito. Sí, sí, más bien para decir, con esto quiero vivir, porque también es como, ¿a poco van a trabajar toda la vida? Ajá. ¿A los cuántos años quieres dejar de trabajar, Diego? No, pues, yo hace 10 años que quiero dejar de trabajar. No, entonces ya estaríamos. No, es que fíjate, esa es una muy buena pregunta, porque luego está esta paradoja de, o sea, por ejemplo, hay tantísimas cosas que luego quisiéramos hacer, pero luego a veces, o sea, fíjate la paradoja, cuando estamos chavos tenemos las ganas, la energía, pero no el dinero. Después podemos tener el dinero, pero no el tiempo. Y sí tenemos todavía energías, pero llega un punto en que ya tenemos el tiempo, ya tenemos el dinero, pero ya no tenemos energía para hacer muchas cosas. Entonces, o sea, es muy loable y muy plausible, sobre todo, no sé, la persona que se logra retirar a sus 30 y pico. Ay, qué chingado. Porque, o sea, yo que también estoy en mis 30 y me siento como ahorita en la pinche plenitud de mi vida, pero... Los 20s. Pues tengo una maña bien pendeja de ser pobre. No, no es cierto, pero qué más quisiera yo poder disfrutar de muchísimas cosas que en mediante de lo posible lo hago. Y si me las puedo permitir, lo intento procurarlas, pues sí, construirlas. Pero qué chido que personas a sus 30 y poco ya construyeron cierto patrimonio y tienen ese background que les permite vivir de su vida. O sea, a mí si bien me va... No, pues es que para qué me hago una chaqueta mental de me va a retirar. No, 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 podemos trabajarlo, podemos trabajarlo. En un plan laboral, digamos, promedio, la gente se viene retirando que a los 60, 60 y pico. 60, 65. Y con una pensión... El mexicano normal. Ajá. Y con una pensión de 3 mil pesos. Sí, o sea, que nada. Con 3 mil, ¿qué vas a hacer con tus 3 mil? Dime, Diego. No, mando. ¿Pagar renta? O sea, de aquí a qué... O sea, si yo me llegase a jubilar a los 60 años, a mis 60 años ni con 3 mil pesos pago la... O sea, qué pinche renta va a pagar con 3 mil pesos, ¿estás de acuerdo? No, pues... Sí, sí. Ni comida. Sí, no. Ajá. Y debes estar sano, ¿eh? Todavía. Sin enfermedades, por favor. Porque si no... Entonces, ya que tenemos bien dividido nuestro 70-30, ya podemos pasar a la siguiente etapa, que sería... La deuda. Deudas. Bendito mexicano. Me gustaría preguntarte qué deudas tienes, pero es muy personal. Verga, sí, sí, tengo un montón, ¿eh? O sea, por ejemplo... Sí. Estamos en enero, que... O sea, digo, ustedes saben, no todos, pero los que saben que soy Godín. Trabajo, este, como Godín. O sea, en diciembre que te entregan todo y nada, así de que te estás sobando las manos y al huevo. Ya lo debías. Yo ni lo vi. Ya lo debía, enterito y más. Entonces, así como llegó... No, no, no. No, entonces... Sí, realmente, realmente, este... Sí, no, no, no es que tenga las finanzas más sanas del mundo, por eso estoy... Mira, estoy tomando un chingo de fuentes. No, al rato va a ser la asesoría dura, ¿eh? A ver, pero deudas. ¿Qué onda con las deudas, Susi? Deudas. Ok. Muchos decimos, ay, es que no importa si tengo deudas. Hay deudas buenas y deudas malas. Así algunos los catalogan, ¿no? La chingua pensé que todas eran malas, pero a ver, platicamos. No. Yo considero que todas son malas. Porque, por ejemplo, dicen deudas buenas, cosas que te estén generando un activo. Por ejemplo, un negocio. Ajá. Y una deuda mala para mí pudiera ser sacar un carro a un crédito de cinco años. Ok. ¿Por qué? Porque tu carro se va de valor. Y no genera nada. Y no va a generar. Y el negocio, en cambio, te va a estar generando más dinero. Sí, sí. Constantemente. Entonces, aquí primero es ver cuántas deudas tienes. Si tienes, por ejemplo, no sé, cinco deudas. Y decir una de diez, otra de veinte, otra de cincuenta y una de cien. Ah, perfecto. Enumerarlas, la que sea de mayor cantidad. Ese es el punto número uno. ¿Como priorizarlas? Sí. Ponderarlas. Ajá, sí. Primero, cien mil pesos. Ok. La segunda es ver la tasa que te están cobrando. Ajá. Ocho mil pesos. ¿Qué tanto son ocho mil? Sí, pero con una tasa de interés del veinte por ciento. O sea, del treinta, imagínate. No, pues no. Entonces, es ver cuál de esas tiene la mayor tasa. Y de ahí, empezar a ir a pagarlas. Poco a poco. Y las otras, ah, nunca dar un pago, este, mínimo. Jamás. Sí, intentar que sea. Sí, que sea. Porque si no, el mínimo siempre se va a intereses, no se va a capital. Exacto, se va a intereses. Es hacer el pago para no generar intereses. Ese sería mi. Pero, ¿cómo, o sea, cómo por exacto, digamos que si yo tengo, ajá, o sea, tres tipos de deudas, una de cien, una de cincuenta y una de veinte, pues evidentemente la que más me está generando es la de cien. Ajá. Pero, pero finalmente también tengo otros ochenta que debo. O sea, ¿cómo, cómo decidir? Ok, ahorita pago la de cien, pero la de veinte no. Y, o sea, ¿cómo? No. A lo mejor, por ejemplo, en cuanto ya tenemos nuestro presupuesto, decir, oye, pues me sobró, este, un veinte por ciento. Un treinta por ciento. Ok, eso mandarlo a tu primer deuda. Ajá. Yo por eso les pregunto lo de las deudas, porque no podemos tener tantas deudas y ahorrar. Necesitamos tener el menor, este. Sí, primero sanear un poquito las deudas para poder ahorrar, porque la deuda te absorbe, o sea, va a ser imposible. Jamás vas a poder, o sea, de aquí a dos años, tres años, pues no. Entonces, verde ese treinta por ciento que te está sobrando, meterla a las deudas. Ok, pero a menos que sí, porque, a ver, pensaría yo, y ahorita como que me está haciendo ese ruido de, 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 o sea, si finalmente no atacas la deuda más grande, esa deuda, te va a comer. Y va a seguir, y ya, ¿cuántos años lo vas a estar pagando? Tres años, cuatro. Yo, por ejemplo, lo que hice, no sé qué tan bueno, a ver, mira, les voy a compartir algo que yo hice. Platicanos. Este, el año pasado sí tuve que hacer algunos gastos no, eh, presupuestados, por así decirlo. Por ejemplo, el jochito, mi perro, tuvo un accidente, lo tuvimos que operar, le pusieron unas placas, se fracturó la cadera en tres partes. Ay, no. Este, por ejemplo, fue algo que estaba totalmente fuera de panorama. De presupuesto, claro. Ajá. Pagar ese, ese procedimiento, ese procedimiento y todo ese proceso, sí me desacomodó un poquito mis números de los cuales no me pude recuperar, o sea, porque fue un gasto muy alto. Y lo tarjeté con la tarjeta de crédito. Entonces, llegó un punto en que ya le debía un putazo, o sea, eso más mis gastos normales, más ciertas cositas, más esto, pues se fue acumulando deuda. Entonces, llegó un punto en que dije, no, no mames, o sea, no sé, la tarjeta de crédito me está cobrando tanto de interés que, pues, les estoy regalando mi dinero y yo conseguí un préstamo en otro lado que, por ejemplo, a mí me prestaron, o sea, me prestaron dinero con el 5% anual. Ok. Y dije, está decente porque acá me están cobrando, no sé, 18, 22%. Dije, pues, nomás les estoy regalando mi dinero. Entonces, saqué un préstamo, le bajé un putazo la tarjeta de crédito. ¿Lo liquidaste o solo le bajaste? No, lo liquidé. Ah, ok. O sea, liquidé esa deuda que tenía la tarjeta de crédito y ya me quedé con una deuda mucho más pequeña, más accesible y que se me acomodó mejor. Porque si seguía con esa deuda, o sea, no tenía cómo capitalizar para pagar o para bajar la deuda de la tarjeta de crédito más que generando otra deuda, pero al menos otra deuda mucho menor. Ese es, ese es bueno. O sea, compré deuda, pero compré una deuda mucho más barata. Sí, claro, porque te estaba dando esta el 5 y la otra era el 20. En mi parecer, no, estuvo súper bien porque la otra nunca la ibas a poder liquidar. Sí, no, iba a ser muy difícil. ¿Y la otra cuando la liquidaste? No, la otra todavía la tengo. Todavía la tienes. Todavía me quedan un par de meses para liquidar esa deuda, pero, o sea, pero si se siente el putazo, o sea, vaya, sientes menos el chingadazo porque, porque si los pagos, o sea, la amortización, pues, que tienes a deudas mucho más cómoda, pues, que la de acá. Que la pasada, no. Porque inclusive acá está diferida, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito era de... Era de, pagas tus 30 mil. Para no generar intereses es tanto y es de, ay, cabrón, pues no los tengo, ¿sabes? Y acá no, es de que, ok, te vamos a diferir esta deuda en tantos plazos. No sé, 24 meses y te quedó mejor. No, me la diferieron en 12 y se me acomodó mejor. Dije, ok, yo más o menos haciendo números dije, perfecto. Porque sí, o sea, era regalarles dinero. Digo, no es regalarles dinero porque tú estás adquiriendo esa deuda con esa tasa de interés, o sea. Pero no sabe la gente, que es la tasa hasta que empiezas a ver y dices, tengo más deuda. Y más, y más, y está creciendo. Creo que también un error de la gente es pensar que tienen, o que pueden, o sea, sí, que literal tienen dinero porque tienen una tarjeta de crédito. No. Ese dinero no es tuyo. De hecho, no es tuyo. Ese dinero es del banco y te lo cobran muy caro. Te lo prestan, sí, pero te lo cobran muy caro. La tarjeta de crédito, yo les digo, es para una emergencia. Punto. No más. Si sabes manejarla muy bien, perfecto. Pero ¿cuántas personas la saben manejar? De decir, ok, gasté mil pesos en la gasolina. Esos mil pesos los pago luego luego. O sea. Sí, cuando los tenga. Porque es de que, ah, bueno, voy a comprar un pinche PlayStation y lo voy a pagar de 200 pesos semanales. No, bro. Porque entonces sí, pues, o sea, digo, de ahí nació el imperio de Electra, Coppel y de muchas, o sea. De apaguitos. Y está bien, pero sí debemos de cambiar ese chip de las deudas. Sí, cambiar. O sea, finalmente sí tener entonces claro, pero yo creo que sí es hacer un análisis súper objetivo de lo que se debe, ¿no? O sea, a ver. Sí. Tengo estas deudas, esta es mi percepción, estos son mis gastos y qué es lo que puedo hacer con, una vez solventando los gastos básicos, obligatorios, los, tú los quieras llamar. ¿Qué margen tengo entonces para así atender mis deudas? ¿Y cuáles de mis deudas son prioritarias, no? O sea, hacer esa ponderación de, pues, esta es la que más me urge porque aparte es la que más me va a absorber. Y me quitan tres mil, cuatro mil, diez mil. Es la primera que tengo que atender. Sí, estás en todo lo correcto. Súper bien, ¿no? Entonces, punto, número tres, los gastos hormigas. ¿Gastos hormigas? No, pues, sí, no, mames, sí, ahí soy malísimo. ¿Sí? No, más bien soy buenísimo teniendo gastos hormigas. ¿Ah, sí, gastando? A ver, platícame, ¿en qué gastas? Híjole, es que... ¿Cafecito diario, matutino? No, mira, no soy de café. Ok. Afortunadamente no me gusta mucho, no soy mucho de tomar café, pero, pero sí soy, no sé, de repente... ¿Las papitas? Ajá. O sea, realmente sí, como snacks o de repente que no se nos juntamos con mis amigos a ver una peli o a charlar un poquito, si es de que, pues ahí, pinche mugrero para comer y que las papitas o los cacahuatitos, o sea, la verdad es que sí soy muy dado a eso, no voy a mentir, pero, pero sí. O sea, o de repente sí soy, la verdad soy muy guabón a veces, o sea, puedo tener despensa o algo y... Uber Eats, chica a su madre, Uber Eats. O tequitos, o vamos por lo que sea, unas tostadas aquí en Zacatecas, qué rico. O sea, yo fumo, por ejemplo, entonces también a veces que los cigarros y ya están ahí, pues, bueno, que unos chiclecitos o que el chocolatito. Y que se me antojó y no, 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 esto es súper importante porque... De hecho, estoy dejando, intentando dejar, por eso tengo mi vapeador aquí, de hecho, un saludo a la gente de Chido Tuvape, que tienen unos líquidos muy chingones. Ay, comercial, comercial, comercial. Ojo, no es colaboración pagada, es de brothers, porque la neta sí es... ¿De qué tengo mi vapeador? ¿Sí te ha ayudado? Bastante. ¿Sí? ¿Y estrés? No, no, es que mira, ¿sabes qué? Yo para el estrés uso otras cosas. No, no, pero... No, pero es que el cigarro, el cigarro a mí se me hace el vicio más pendejo del mundo. Y ojo, se los está diciendo alguien que fuma. ¿Tú fumas? No. ¿No, verdad? No se fuma, no. Yo sí, y neta el cigarro es el vicio más estúpido que, o sea, ni te pone, ¿sabes? O sea, no te pone de ninguna forma, o sea, no es como que, ah, sientes bien... No. Pero la gente dice que le relaja y... Pero es que ellas, es que es más bien el, el, la consecuencia, la dependencia que tiene en el cigarro, porque, o sea, esa ansiedad que sientes cuando no fumas, pues ese es el vicio. Y cuando fumas como que, ah, pero porque ya lo obtuviste, no porque realmente tenga un... O sea, sí, pues trae químicos y nicotina y alquitrán y lo que tú quieras. Pero realmente no te pone un cigarro. Entonces, es un vicio que no te pone de ninguna manera. ¿Es vicio caro? Te apesta el hocico a popó. Te apesta la otra mierda. O sea, la ropa, el pelo, el que, ¿sabes? El cabello, ¿no? No, no, no. Yo cuando voy a algún lugar que fuman es como, ay, qué ansios. Es un vicio caro, porque es carísimo. Es un vicio que te dan la madre físicamente. A tus pulmones. A todo, a la piel. Y es como de, neta, no fumen. Se los dice alguien que fuma y yo muchas veces he dejado, he intentado dejar de fumar. No lo he logrado. La neta, no lo he logrado. Y a la fecha sigo fumando. ¿Cuánto llevas con...? Ya con el vape tengo poquito, como unas tres, cuatro semanas. Es que ya lo tenía también desde hace mucho tiempo. Pero luego a veces fue de más el vicio. O sea, como que ya lo tengo hasta que dije, no, ya basta, güey. Ya, ya siento, ya corro y... O sea, como que ya no está tan chido. Ajá, porque yo, o sea, me gusta hacer deporte, voy a correr y de repente es como que... Ay, hijo, súper gofo. Entonces, pues sí. Pero finalmente también es un gasto que... A ver, no es necesario. No, y que podemos disminuir. Exacto. Mucho, mucho. Ok, yo lo que les... ¿Yo qué les digo a las personas? A veces es difícil eliminar los gastos hormiga. Sí es difícil, pero podemos disminuirlo. Por ejemplo, si me dices, podemos hacer la cuenta. Te tomas un café diario y tu café te cuesta 30 pesos. Entonces, estás gastando por semana, 3 por 7, 210 pesos. Ajá. Al mes estás gastando, este... 840. 840. En un año, ¿cuánto estás gastando? 8 mil pesos, aprox. Casi 10 mil pesos en café. En café. En puro café. En puro café. Que dices, eso es en la mañana. En la tarde tienes otro gasto hormiga. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es mucho de hábitos. Volvemos. Despiértate un poquito más temprano. ¿Y sabes qué? Hoy me voy a preparar mi café en casa y me llevo mi termo. Cool. A lo mejor mañana compro un café. Pero es que no sabe igual. Parece llegar a ellos y es... Sí sabe. Me da un café. Con deslacto no sé qué chingados y... Sí sabe. Es más... No, sí. O sea, es que a veces hasta sabe mejor. Pero es más el hábito y la costumbre que tenemos de ir a comprar chingaderas. O de despertarnos 5 minutitos antes. Pero todo esto es un hábito. Entonces es reducir el cafecito. Es prepararnos comida en la casa. Como tú dijiste hace ratito. Yo a veces tengo despensa. ¿Y qué hago? Uber. A huevo. Sí, la niña. U otra plataforma, la que sea. Y es como, no, podemos disminuirlo. A lo mejor lunes a viernes ser un poquito más conscientes de... Pues me cuido. Mira, bajas de peso. Estás cuidando tu dinero. Es como un ganar-ganar en muchos aspectos. Exacto. La neta, sí. Y el fin, pues dices, ya me he hecho mis chéveses, este, coma a lo mejor algo no tan sano y compro algo en la calle. Punto. Sí, o sea, sí se puede. Siento yo que es como las dietas, ¿no? O sea, que vas con tu coach o vas con tu nutriólogo o nutrióloga y te dan así como un régimen. Y te van a decir, pero puedes comer lo que... Es más, tienes una comida libre. Sí, sí. Tienes tu comida libre, o sea, sí, date, o sea, se vale también, o a veces darte ese caprichito, ese antojito, eso, o sea, porque se vale, porque, porque, pues, ¿por qué no? No, pero, pues, también, nada más, no te vas a tragar todos los días en Uber Eats, ni vas a estar comprando cosas en la calle todos los días. Todos los días. Porque justamente tus finanzas van, o sea... ¿Y qué pasa? Siento yo que lo vas a repercutir primero en tus finanzas, antes ni siquiera que a lo mejor no sea en tu físico, o en tu cuerpo, o algo así, de estar comiendo todo el día en la calle, por ejemplo. Yo creo que sí es finanzas y físicos. Y salud, ¿no? Y salud. Y más ahorita con estos temas del COVID, creo que es súper importante hacer como este cambio de hábitos. Sí. Que van a beneficiar mucho. Realmente, o sea, no es como algo temporal, es algo para quedarse. Y el hábito lo hacemos en 21 días. Pónganse las pilas, ya ve. Sí. Es muy fácil, de verdad. Es muy fácil, de verdad. Piches hueón. Pan son. Mañana nos despertamos todos temprano. Entonces, sí, es analizar los gastos hormiga. Súper bien. Fondo de emergencia. Fondo número 4, el fondo de emergencia. A ver. Este es buenísimo para estos tiempos de COVID. ¿Tú tienes fondo de emergencia? Define el fondo de emergencia. Primero define el fondo de emergencia. O sea, tengo una alcancía. Ah, bueno, ok. Estás ahorrando algo, perfecto. Pero, ¿qué es el fondo de emergencia? Lo habíamos platicado. Se utiliza para situaciones que no estábamos esperando. Por ejemplo, ¿a ti qué te hubiera servido? Con lo de jocho. Con lo de jocho. Es decir, oye, tengo guardado 40 mil pesos. Puta, bueno, afuera de mi alcancía que tuviera 40 mil. Creo que si le parto a su madre van a ser como 280 pesos. No sé. No, no tengo idea cuánto tenga, pero sí tengo la alcancía que te he hecho como puras monitas de 10. Ah, súper. Eso, pero estás empezando un hábito. Y ya. Lo he tenido toda la vida. De hecho, lo empiezo en enero y le rompo a su madre en diciembre al cochinito. Y a veces es más, a veces es menos, pero. ¿Cuánto juntaste el pasado, por ejemplo? El pasado no fue mucho, la verdad, porque, pues no sé, fue un año atípico. El pasado nada más, la neta nada más fueron como unos 6, 7 mil pesos. Muy buenos. Pero, por ejemplo, le he llegado a sacar a esa alcancía en un año con puras moneditas de 10 hasta 19 mil pesos. ¿19? No, está súper bien. Está súper cool porque, o sea, son 10 pesos y es como, y se te hace costumbre realmente. Hábito. Te traigo moneditas de 10 pesos. Deja las avientas. Las avientas. O sea, no, no te, no te pueden, ¿sabes? Es como, y puedes traer 20, 30, 40 pesos y, pues, son moneditas y se las avientas. O sea, es algo con lo que finalmente ni contabas. Este, no te puedo, o sea, no te vas a hacer ni más rico ni más pobre por aventarle una moneda de 10 pesos. Y ya cuando acuerdas ya tienes una muy buena lanita que, pues, va a servir para algo. Te va a servir para algo. Pero entonces, ¿para qué es el fondo de emergencias? Para prevenir ciertas situaciones. Yo, ¿qué les recomiendo? Que sea de 3 a 6 meses de su sueldo. Si ganas 20 mil pesos, entonces vamos a juntar de 60 a 120. Esa es la primera, ¿ok? Y la segunda, tratar de que te esté generando un rendimiento. Buscar alguna opción. Sí, sí. O sea, lo que sea, pero un rendimiento. Algún fondo de inversión o algo así. Que aparte todos los bancos ya también y muchas instituciones te dan esa, como, esa opción. Ajá, te dan la opción y para que tu dinero no esté perdiendo valor con el tiempo ni con la inflación. O sea... Sí, porque, ojo, a ver, y también esas... Más bien yo lo veo así y yo lo interpreto así. Por ejemplo, si tú metes 200 mil pesos a un fondo de inversión en el banco, pues, va a ir sudando intereses. Claro. Y el banco te va a dar, a lo mejor no te va a dar un putazo de lana, pero no sé si te da un... Te da algo, un mínimo. ¿Cuánto te dan? O sea, normalmente un fondo de inversión, ¿cuánto te da? En el banco está dando muy poco. De hecho, ahorita... ¿Cuánto sería poco? O sea, por ponerle un número, un 4% anual. Anual, sí. Ok, tú le metes 200 mil pesos y te van a dar 8 mil pesos. No, pero es que espérate. Como también está la inflación, la inflación está en 4.15. Por ahí. Entonces, ¿cuánto va a ser tu ganancia? Si ellos te dan rendimiento 4. Pues, no, realmente no estás teniendo ganancia, te están quedando a deber. No, o sea, realmente estás ganando el .15. Es muy poco, pero mínimo no estás perdiendo en contra de la inflación. Porque cuando lo metemos en las alcancías, perdón, ¿qué pasa? Perde su valor. Sí, porque está estático. O sea, no está... Y el chiste es estarlo moviendo, que se esté generando más. Y a lo mejor en un fondo de inversión es diferente porque ya entra un 8%, un 10%, un 12%. O sea, aquí ya depende mucho la institución, la financiera, o el lugar donde metas tu dinero. Y para que se entienda un poquito más el fondo de inversión y el por qué el banco te da dinero. Finalmente son entidades financieras que van a utilizar tu dinero para dárselo a alguien más. En el momento en que tú lo quieras de regreso, o a ver, bajo ciertos parámetros, pues no lo vas a llegar y denme mi dinero. Pero finalmente tú le estás, o sea, tú estás haciendo lo mismo que el banco hace contigo. O sea, tú le estás prestando 500 mil pesos al banco para que los guarden. Y si el banco se los quiere prestar a alguien más, lo van a usar. O sea, ellos jinetean la lana de esa manera, ¿no? Entonces, en el momento en que... O sea, por el paro que tú le estás haciendo al banco de guardar tu dinero ahí, el banco te va a dar un rendimiento. Yo te voy a dar 10 pesos al año, güey. Pero si yo ocupo pellizcarle a tu dinero, lo voy a hacer. Porque tú lo estás guardando conmigo. O sea, manera que se entienda un poquito eso. O sea, es la manera en la que el banco también se capitaliza de alguna manera. Para que el banco pueda prestarnos a los demás que... Este, luego queremos comprar unas chelas en el Oxxo con una tarjeta de crédito. O sea, esa es la manera en que se pudiera jinetear la lana. Y es por eso que los bancos... Porque es real y legítima esa pregunta. O sea, hay gente que a mí me ha preguntado. Yo sin ser experto me han dicho. Pero ¿cómo por qué el banco te va a dar dinero? Pues porque tienen una vertiente en un fondo de inversión. Tienen otro fondo. Tú metes la lana. O sea, es una herramienta que el banco creó también para el banco capitalizarse en sí mismo. Y para tener, como ellos, su mismo fondo de emergencia. O su guardadita, por así decirlo. ¿Qué tan viable sería, por ejemplo, en este fondo de emergencias? Pues sí, finalmente en un fondo de emergencias hay mucha gente que compra como seguros. O sea, también es como una posibilidad o una opción viable. O sea, no nada más un seguro de vida o un seguro de gastos médicos mayores o cositas así. Pero justamente me queda clarísimo que las cosas suceden cuando menos las esperamos. Si tener un, pues un respaldo como ese es, vaya. Es que luego le hago mucho la mamada. La pregunta es, sí. Yo niéndolo tratando antes. ¿A quién quieres decir? Más bien, la pregunta en tu expertise en el tema sería, ¿qué tan viable es, por ejemplo, comprar un gasto, un seguro de gastos mayores? Entonces, ok, totalmente recomendable, totalmente, porque mucha gente o muchas personas tienen seguro social. Y digo, se vale. Es bueno, algunas personas que trabajan ahí obviamente son las mejores en lo que hacen. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasaría, Diego, si mañana te detectan que tienes cáncer, leucemia? ¿Qué haces? ¿Dónde te vas a prostituir? Te digo algo. Yo creo que si me detectaran alguna enfermedad terminal. Es lo que yo creo ahorita. Sí. Yo creo que, más bien, no sé si me atenderían en ese sentido de meterme en hospital. ¿Cómo que no sabes? Te voy a decir por qué. Porque finalmente, por más que yo quieras tirar la liga, vamos a morir. Claro que no, hay gente que no se muere. No, pero lo que yo voy con esto es de, que insisto, eso es lo que yo creo ahorita. O sea, que si me dicen el día de mañana, Diego, tienes cáncer, este, un cáncer terminal en, no sé, en los riñones, en los pulmones, en la sangre, ¿no? Creo yo que a lo mejor yo creo que vendería todo y me iría, no sé, a viajar, por ejemplo, y disfrutar. En vez de decir, pues, morir. En vez de atenderme y someterme a un proceso que también puede ser bastante doloroso, complejo y desgastante para mí y para quienes están cerca de mí. No sé, que insisto, eso es lo que yo creo ahorita, porque, pues, a lo mejor como no estoy en esa circunstancia, para mí es bien como decir. Sí, decir, ¡ay, no pasa nada! Pero, pero a ver, también son muchísimas cosas que pueden influir en tomar nacimiento. Digo, tengo un hijo, tengo familia, tengo amigos, amo vivir, por supuesto, pero también, pues, entender que nos vamos a morir nos, nos, nos tranquiliza un poquito. O sea, vaya, pues yo no le tengo miedo a la muerte. Y si me dicen que me voy a morir en un mes, es como que, pues, va, va, o sea, no pasa nada. Y si, y si lo puedo evitar, pues, quizá lo buscaría. Sí, claro. Pero, pero no, no sé, no, no, no sé, o sea, pero. No, no quiero que te pase. A pucha, ojalá que me pasen a tu comadera. Toquemos madera. Pero claro, a ver, hay mucha gente, inclusive yo tengo gente muy cercana a mí que está luchando con enfermedades como el cáncer. Y, y muy lo habla y muy plausible y tienen todo mi apoyo y mi respaldo y qué chingón. Y han salido adelante y han sabido salir adelante. Pero por lo mismo yo también estoy muy consciente que son situaciones muy complejas y muy difíciles por las cuales ni siquiera uno tiene que contaminar a los demás. Ay, pues, no sé si contaminar, pero creo que sí es importante que lo tengamos. Sí, claro. Para prevenir. Exacto, prever. Prevenir, uno, nuestra economía. Porque dices tú a lo mejor, oye, puedo vender, pero la gente que a lo mejor no tiene una casa, un carro o algo que vender, ¿cómo le van a hacer? ¿De dónde van a sacar ese dinero? Sí, claro. ¿No? Vamos. Y, este, el segundo, proteger tu, ¿cuál fue el primero que dije? No, o sea, como el de gastos mayores. No, 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 recuerdo. No, me perdí como que analizando lo que estamos diciendo. Anda agarrando señal apenas. Y así es como que, ah, me puede repetir la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta? No, y es que mira, si hay situaciones y me queda clarísimo que, y en muchísimas cosas y en muchísimos aspectos de la vida funciona el más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. O sea, yo, por ejemplo, no sé, tengo el seguro del coche. O sea, ese tipo de cositas de que, pues, yo sí realmente año con año renuevo mi seguro del coche porque aparte soy una persona que me gusta viajar, amo en cartera, este, a veces ando acompañado en el coche. Entonces, como, pues, prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahorita que dices el seguro del carro, por ejemplo, ya platicando, este, con los mexicanos, todo mundo tiene un seguro de auto. Es el seguro que más se vende. Ah. Y, sin embargo, es el menos importante. El más importante sería un seguro de vida. Claro. ¿Por qué? Porque te estás salvaguardando a ti mismo, ¿no? Pero no sé por qué optamos por elegir el de auto. Siempre, siempre. Y no, es vida. Quizá porque finalmente el día de hoy también ya nos, o sea, ya es obligatorio el seguro del coche, el seguro de vida todavía no. No. O sea, hoy en día en México, para circular en una carretera federal, tienes que tener un seguro mínimo, mínimo un seguro de coche que cubra daños a terceros. Si no, la multa inclusive es más cara que el mismo seguro. O sea, si te para un federal en una autopista y no llevas un seguro de coche mínimo para terceros, pues una, o sea, te haces a credo una multa de 8 o 10 mil pesos. Pero a ver, pongamos el ejemplo. ¿Qué pasaría, Diego, si vas en tu carro manejando, tienes un accidente? Claro, la aseguradora te va a decir, sí, yo te pago, no sé, fueron 100 mil pesos y perdí a total de tu vehículo. Ok. Pero te quedaste inválido. Sí, o sea, eso no lo asume. Sí, o sea, solo te va a asumir como quien dice el auto y a lo mejor tus gastos médicos. Y si es que tenías contratada esa cobertura. Porque si nomás tenías daños a terceros. Te la pelas. O sea, fue como, adiós. Sí, sí, totalmente. Y el de vida, por ejemplo, que te puede cubrir. Una muerte, ese es el uno. Si pierdes, por ejemplo, alguna... Hasta una tensión y todo eso, ¿no? Sí, es una incapacidad parcial o permanente. Ajá. Que es lo que platicábamos. Ajá. Si tú dejas de trabajar, mañana chocas y ya no puedes, este, mover tus brazos o te los tienen que cortar, no sé. Ok, te dicen, yo como aseguradora te doy cierta cantidad para que tú puedas vivir. Por la que estabas asegurado. Un millón, por ejemplo. Yo te doy un millón a ti, dejas de pagar tus primas. ¿A qué me refiero con primas? Dejas de pagar mes con mes ese seguro. Sí, no de las a las que se les arrima. No, esas no. No, esas no. Otro tipo de primas. Sí. Entonces, dejas de pagar esas primas y cuando tú llegas a fallecer, por ejemplo, le daríamos a tu peque ese dinero. Aparte, o sea, sería matar dos pájaros. Sería matar a Diego para que le den dinero. Dos pájaros en tiro. Sí, sí. No, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, realmente no lo había visto yo de esa manera, pero me hace todo el sentido del mundo. Porque efectivamente, o sea, si... ¿Otra vez? Que no me llegue a pasar, que me llegue a pasar algo en, no sé, en mi coche. Y sí, o sea, sucede algo que físicamente me veo ya mermado, por así decirlo. Pues la segura va a decir, mi chingón, pues ahí está su carro, ¿eh? Sí, o sea, ya te lo doy. Me lo van a dar hasta nuevo. Órale, su carro nuevo. Pero el brazo que perdí en el accidente, la pierna, el ojo, yo qué sé. ¿Y de qué vas a vivir? ¿De amor? Y un seguro de vida, pues sí es como pensado un poquito más en... O sea, viendo más bien, creo yo, como el panorama un poquito más amplio. Sí, claro. O sea, pensar en ti mismo, en qué pasaría si yo ya no puedo trabajar, quién me va a mantener. Oye, Susi, pero ¿cómo ves tú? O sea, porque ahorita, o sea, justamente planteando todo este tipo de cosas, usted me acordó, o sea, ese tipo de productos y o servicios, honestamente, no todo el mundo tiene acceso a eso por lo que implica comprar un seguro de un coche, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo de mi seguro del coche, creo que estoy pagándolo así como siete, ocho mil pesos al año, que posiblemente son siete, ocho mil pesos al año, que no todo el mundo tiene para pagar siete, ocho mil pesos al año, no se llega a un seguro de tu casa, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años mi madre, seguramente nos está escuchando, saludos, jefita. Este, tenía un seguro de, de, de la casa, de su casa, que era una ocasión que se metieron a robarnos. ¿Aquí? Ajá. Ok. Este, se metieron a casa de mi mamá y nos robaron y vaciaron la casa. Pues el seguro de alguna manera asumió y, y pues, fue ahí un paro, ¿no? Que, que sucedió, pero porque ahí estaba. Pero mi mamá de alguna manera previó eso, o sea, no, no, no de que se metan a robarme, sino, pues, por si algo sucede, ¿no? Y finalmente sucedió. Y son súper baratos, ¿eh? Los de casa todavía son. La verdad es que no sé ni cuánto cuestan, pero, pero sí me acuerdo que mi mamá utilizó el seguro como para solventar algunas cosas que, que, pues, valieron madre con el robo. Pero, pero justo eso, o sea, no tenemos la cultura de prevención. O sea, es que es a lo que voy. Muchas veces no, ni siquiera porque no ajustemos, es porque no tenemos una cultura de la prevención. Y, y, y en todos los aspectos, ¿eh? O sea, hace pedo de chécate, mire, te muévete del IMSS, no crean que salió por, porque no tenían nada que hacer. O sea, el sistema de salud colapsa de alguna manera porque, porque están atendiendo la consecuencia, más no las causas. No están previniendo. Exacto, no están previniendo. Hace ejercicio, este, come sano, ahorra, o sea, son muchos factores. O sea, nosotros tenemos la cultura de ir al médico hasta que ya nos sentimos de la chingada. Muy poca gente es la que tienen este hábito de hacerse sus chequeos cada tanto por cuando, este, y esto, y esto, y si se detecta algo, pues lo previenen, porque si hicieron un chequeo, aunque te sientas poca madre, pues yo conozco gente que van muy seguido y se hacen sus análisis de sangre y de orina y de esto para ver que todo está en orden. Si algo no está en orden, pues ahí sale y lo puedes ir acomodando. Pero después de un tiempo, si no atendiste eso, pues después de un tiempo eso va a generar una consecuencia y luego esa consecuencia y hasta que ya estamos pinche y que no nos podemos levantar. Decir, ah, ya voy a ir al médico. Ya te detectaron una madre que esto y que si este pedo es bien alto, que si la canción pa' acá, que si el azúcar pa' allá. Bueno, o sea, si hubieras venido hace un tiempo, quizás se pudiera haber detectado esto y atenderse de una manera distinta. Pero es que no tenemos esa cultura de prevención. Y no se diga de comprar un seguro o no se diga de prevenir nuestras finanzas porque, o sea, también hay que aterrizarlo a nuestra realidad. ¿Cuánta gente neta no viven al día? Hay muchísima gente que, ojo, y pueden ser súper profesionistas y pueden tener un trabajo muy estable y pueden trabajar en una empresa, pueden tener bases o pueden ser sindicalizados y lo que tú quieras, pero están viviendo al día. Y la situación también a veces la situación nos orilla a tomar decisiones precipitadas que no necesariamente son las mejores, pero pues es la que tenemos para tomar en ese momento. ¿Pero qué pasaría? Aquí, por ejemplo, si dices, oye, vivo al día, pues ver la manera de organizarme en mis gastos. Sí, claro. Y yo que le digo a la gente cuando empezamos a ahorrar, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres bueno, Diego, tú? Aparte, a ver, dime. Eh, para decir mamá. Ok, punto. Sí, yo me pinto solo. No, digo. ¿En qué eres bueno? ¿Qué pudieras hacer aparte de tu chamba como Odín? Ajá. O sea, y aparte de esto que te encanta. Cocinando. Me fascina cocinar. Por ejemplo, yo les digo, en lo que eres bueno, sácale provecho. Un hobby. Y empieza a vender algo. Por ejemplo, tú dices, a mí me gusta la cocina, puedo hacer cupcakes, este, pastillitos, este, poner un puestito los fines de semana, porque digo, trabajas de lunes a viernes, ¿no? Y esforzarse un poco más para buscar un ingreso extra que te pueda ayudar, por ejemplo, a comprar un seguro, ahorrar un poco más. O sea, siempre es buscar más, generar más, porque posibilidades las hay y son, no una, muchas. Oye, eso sí, en el tema de las inversiones, ¿en qué recomiendas tú cómo invertir? O sea, que bueno, digamos que no vivo al día, eh, que tengo ahí una lanita que quiero, este, invertirla. Evidentemente no es mi caso, pero. Aún. Aún. Aún, chicos. Pero, pero seguro estoy que allá afuera hay mucha gente que a lo mejor quiere emprender algo, plantear algún proyecto, algún negocio. Este, si tuvieras que decir, invierte en esto, o sea, ¿qué es lo de hoy? ¿Cómo invertir? No sé, tiene raíces, la bolsa, yo qué sé. Bueno. Por ejemplo, yo lo que les digo es primero seguir estos pasos. Ajá. Y, uno, invertir para tu plan personal para el retiro, porque te va a dar un rendimiento. Ese es justamente el quinto punto, o sea, eso iba, o sea, porque normalmente cuando hacemos una inversión es pensándola. A largo plazo. A largo plazo, claro. O sea, inversiones a corto plazo es más, es más una transacción que una inversión, siento yo. O sea, porque eso es una inversión. Sí. Entonces sería ver para tu plan personal de retiro que te va a dar un buen porcentaje, un 10% anual, muy bueno. Ok. Esa es una. Y hay otros, por ejemplo, que sería la bolsa. Lo que yo manejo muchos es, este, inversiones en la bolsa, que realmente te dan un rendimiento, este, te lo pueden llegar a duplicar, pero. O sea, un rendimiento atractivo, ¿no? Sí, súper atractivo, pero es, tienes que esperar cierto periodo de tiempo. O sea, cinco años que no puedes tocar la lana y se ocupa una cantidad mínima. Por ejemplo, nosotros decimos, 250 mil pesos es lo mínimo, pero tú en cinco años vas a tener. Tanto rendimiento. Ajá, exacto. Si inviertes en tal portafolio. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí tú decides, este, quiero invertir en algún país, quiero invertir, por ejemplo, en alguna materia. Aquí ya dependería mucho. Nosotros hacemos un análisis, o bueno, yo hago un análisis, les digo, yo te recomiendo este y este portafolio, ¿no? De acuerdo a tu capacidad y al riesgo que quieras tener. Ajá. Hay tres tipos de riesgo. Conservador, moderado y agresivo. Ok. Y de ahí empezamos a partir. Por ejemplo, es uno el 10%, el otro el 20% y el otro el 30% en adelante. Si dices, ¿sabes qué? Pues yo soy una persona que es mi primera inversión. Ok, pues vámonos al primero, ¿no? Pero dices, oye, Susi, no, pues a mí no me importa lo que pase. Ah, pues vámonos a un plan agresivo. Pero vas a tener un rendimiento muy bueno, pero no podemos tocar ese dinero. Sí, porque va, o sea, es como una cláusula, pues, ¿no? Sí, exacto. O sea, si vas a invertir en esto y te vamos a dar tanto rendimiento, pero mínimo tienes que dejarlo un tiempo aquí para que caliente y empiece a sudar, ¿no? Ajá. Porque es justamente lo que hacen esos tipos de inversiones, quiero creer. Sí, ajá. Y esas serían como las que yo recomendaría. Súper bien, súper bien. Que son las que yo hago. Que son las que yo hago, punto. No, pero fíjate, qué interesante y justamente este tipo de temas, o sea, e insisto, en la cacerola vamos a decir lo que todo mundo piensa, pero nadie comenta o lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente porque dice que, ay, es que quiero ahorrar. Creo que todo el mundo queremos ahorrar, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo sabemos ahorrar. Honestamente, yo soy pésimo ahorrando porque luego es de que, bueno, tengo algo y digo, me lo gasto. Y le voy pellizcando, ¿eh? Entonces, a veces hay que tomar como que, no radicalizarse en las decisiones, pero sí tener un poquito más de firmeza y decir, ok, me voy a prestar un poquito porque quizá me va a costar un poco el salir de mis deudas, el salir de esto, pero con un poquito de disciplina siento yo que... Y sí se puede, realmente sí se puede. Y, por ejemplo, en el tema del ahorro es igual. Un hábito, empezar, si para ti es difícil, empezar con una alcancía. Los primeros 21 días. ¿Sabes qué? Le echo 10 pesitos, 20 pesitos, 30. Ok, perfecto. Ya que tengas el hábito, ya poner ese dinero a trabajar. ¿Y cuáles son los tips aquí? Por ejemplo, si quieres empezar a ahorrar, es decir, uno, ¿para qué quiero ahorrar? Ponerle un nombre a esa meta. Decir, viaje, casa, carro, un negocio para la escuela de mis hijos, lo que tú quieras. No, y también se vale, por ejemplo, ahorrar sin saber para qué, o sea, pero por ejemplo, el punto número 4 que es un fondo de emergencia, o sea, ahí va a estar por cualquier... ¿para qué tienes eso? Por si pasa algo. Y si no pasa, qué cool, que se siga quedando, pero te está generando un rendimiento. Que volvemos a lo mismo, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. No tenerlo. Luego que andan haciendo todos de, oye, vendo el carro, oye, vendo esto, o sea, buscando, y siempre va a haber opciones, pero pues es mejor decir, ay, tenía mi guardadito, tenía este dinerito. Pero sí somos, ay, somos huevones, somos atenidos, somos decidiosos, somos, somos pedotes, somos muchas cosas, a veces todo eso junto, pero eso no significa que no podamos tener unas finanzas sanas, saludables, porque finalmente creo yo que, feliz o infelizmente, el día de hoy partimos en un putazo de cosas en nuestra vida cotidiana, desde unas finanzas y desde cómo capitalizamos lo que nosotros queremos hacer, cómo capitalizamos unas vacaciones, un viaje, este, una necesidad que se tenga, no, pues se me descompuso el refri, puta wey, o sea, no puedes prescindir de un refri, es como que no, no me voy a, o sea, ah, bueno, vivo sin refri, no, wey, ocupas un refri para la comida, o sea, punto, o sea, es como, yo puedo vivir sin tele, se me descompuso la tele, pues ni pedo, ay, cuando tenga, y si se presenta, y si hay un celular, tienes la lab, puedo prescindir de la tele, pero no puedo prescindir del refri, porque, verga, y hace, o compra uno nuevo, o repararlo, algo, que implicas finalmente un gasto que no tenías presupuestado, pero que si tienes ahí un fundito para emergencias, llámese el refri, llámese la fractura en tres partes de la cadera de tu mascota, llámese impermeabilizar, porque vienen tiempos de lluvias, o sea, esas cositas que sí, pero creo yo que sí tener muy claro el paqué, el paqué, o sea, tú dices un 70-30, de esos 70 son tus gastos fijos, lo que evidentemente nuestras responsabilidades y obligaciones financieras. Y que vas a tener que seguir pagando. Claro. Ok. O sea, porque es nuestra responsabilidad y una obligación financiera que tenemos con, no sé, tu contrato del teléfono, o sea, tienes un contrato del teléfono que pagas tanto mes con mes, porque pues te están dando un servicio y yo agarro esta madre. Pero, pero finalmente es una obligación que tú tienes, ¿no? Porque firmaste un contrato con, con, con Telcel, yo qué sé, Movistar, etcétera. Este, tienes que pagar o la renta o el agua, gas, luz, teléfono, gasolina, ¿sabes? O sea, esas obligaciones que tienes que ponderarlo aquí. Ok, ese es mi 70%, mi otro 30% se va para el ahorro. Y ese 30% le, le pongo tres vertientes diferentes, que es las que ya nos explicaste ahorita, entonces puedo empezar a ordenar mis finanzas. Y aquí algo súper importante es pensar qué quiero hacer, porque a veces no sabemos ni a dónde vamos o qué vamos a hacer, qué planes tengo, qué metas tengo. Si sabemos qué metas tenemos, esto del, de, del ahorro va a ser todavía más fácil. Es decir, pues es que eso sí yo quiero ahorrar para poner mi negocio, para ser mejor en algo, para tener una segunda fuente de ingresos. O sea, se puede, se puede, se puede. Una pregunta, ya parís cerrando, porque justamente eso. Quizá mucha gente quiere emprender algún negocio, pero no tiene cómo capitalizarlo. ¿Cuál, cuál aconsejarías o cuál dirías tú que es la mejor manera de adquirir deuda? Para capitalizar algo, algún proyecto, o dónde, o cómo. O sea, pido, no sé, de nómina, o pido a lo mejor por ahí por fuera con un prestamista, o me embarco con algún fondo de estos que, que, que todos los gobiernos estatales tienen, ¿sabes? O sea. Por ejemplo, para mí pudiera ser el más fácil los fondos con gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces son fondos perdidos y dinero que tú ya no tienes que pagar, pero te vas a obligar a pagar. De, si no lo pagas no pasa nada, pero estás emprendiendo y no te están cobrando tanto interés o tanto, sí, interés, como en otros lados. Sí, o finalmente muchos de esos programas son como programas revolventes porque, pues, a lo mejor es, es menos el interés, pero, pero también ocupas pagar ese interés porque es con el que le prestan a más lana. O sea, con esa lana le prestan a más gente. Pero, aparte de que, o sea, a ver, si ustedes van a una de estas empresas que prestan dinero y que, con tu credencial de lectura y te utilizamos tu crédito. Y te van a cobrar de interés. Chimón, pero ojo, o sea, tú acabas pagando cuatro o cinco veces lo que tú pediste prestado, porque son las letras chiquitas que luego muchas veces no leen. No leen, obviamente. Y acabas en un crédito. Y te dicen, no, no pasa nada, usted firme. Ajá. Y firmas. Que es dinero fácil, pero muy caro. Pero que tienes que pagar. O sea, termina siendo dinero muy, muy caro. Es lo mismo con un seguro de gastos médicos y un seguro de vida. ¿El qué? El, el, el dónde contratas ese tipo de servicio. No. Este, la comparativa que hiciste. De, es un seguro, eh, que te está costando barato. Ajá. Pero si no lo tienes, te cuesta caro. Totalmente. Sí, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Y no necesariamente ya es que lo barato salga caro, porque ahí mínimo lo tienes. Ajá. Y tienes ese respaldo que sí, sí, claro. O sea, si no lo tienes, pues te sale, te sale muy carísimo. Y pues, bueno, Susi, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, que, que quieran contratar tus servicios, que quieran alguna asesoría contigo. Este, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? O, o, o no, porque ya ves que espía rusa. No, digo, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo alguna asesoría, ¿dónde te podrían encontrar? Me pueden encontrar en mi, en mi página de Facebook. Ajá. Estoy como Susi Vallejo, planificador financiero. Susi Vallejo, planificador financiero. Y en Instagram estoy como Susi Vallejo finanzas. Esas son dos. De igual manera, eh, siempre en mis redes viene mi teléfono celular particular y de negocio, obviamente, que, a cualquier hora. Bueno, a partir de las ocho, por favor. Sí, no, no hay oficina, no sean cabrones. Sí, ocho de mañana. Domingo a las cuatro de la mañana. Susi Vallejo. No, no, no. Espérense. No, y también de igual manera vamos a dejar aquí, este, en, en el canal, en, en las publicaciones, los links también de tus perfiles y tus redes sociales. Sí, claro. Por cualquier cosita, créanme que, eh, si alguien quiere alguna colaboración, alguna asesoría con Susi, es la persona más indicada para hacerlo. Tengo el gusto de conocerla hace un tiempo y, y realmente es alguien que le sabe, que le apasiona y que le gusta hacer las cosas bien. Eso yo lo sé de primera mano. Y, y pues nada, o sea, cinco consejos para tener unas finanzas saludables. Ajá. Y empezar este año de la mejor manera. Exacto. Y de igual manera, hago muchas, ahorita por el tema de, tengo clientes en diferentes estados. Ajá. Y hago mucho videollamadas. Ajá. Ya cuando son estados muy cerca, por ejemplo, Zacatecas. Digo, que me encanta. Vengo a Zacatecas. Eh, pero si no, una videollamada y es súper práctico y fácil, la verdad. Oye, Susi, ya para ir cerrando. ¿Cómo ves tú? O sea, a raíz, el, el dos mil veinte nos dejó muchas cosas. Sí, muchas. Entre ellas, eh, justamente en un tema financiero, en un tema de comercio, en un tema de cómo se van a mover las finanzas y el comercio, pues ahora sí que de aquí para el real. Ajá. ¿Cómo ves tú el panorama, por ejemplo, del e-commerce? O sea, este tema que ya no necesariamente tiene uno que trasladarse, que es la videollamada. Y, y, y siento yo, no sé cómo, cómo, cuál sea tu perspectiva, pero siento yo que de ahora en adelante todo el e-commerce y todo el tema financiero se va a mover muchísimo en todo el tema digital. La verdad creo que es algo que ya se veía venir, que nos va a servir muchísimo a todos. Como dices de no estar a lo mejor yendo a ciertos lugares o hacer todas las cosas más prácticas de una videollamada, perfecto, está mejor, pero te tienes que adaptar. ¿Y qué pasa con los humanos? Que a veces nos tardamos en, en adaptarnos en algunos cambios, pero sí va a traer buenos resultados. O sea, si los... Hasta mejor, o sea, exacto, o sea, creo que es, es, es adaptarse a los cambios, a la evolución que vamos teniendo, porque o te adaptas o te adaptas. O te adaptas, ¿no? O sea, es... O sea, el que no se adapta perece. Entonces, tanto, o sea, a lo que iba con esto es, o sea, tanto los mismos comercios, deja tú el consumidor final o el target que tengas tú en tu empresa, en tu institución, en tu comercio, es el, es primero el comercio el que se va a adaptar o el que se tiene que adaptar, porque el cliente, o sea, la demanda, vaya, pues va a estar ahí. Y si tú no le ofertas algo, se va a ir a otro lado a buscarlo. La demanda no va a cambiar. Al contrario, siempre va a querer más y cosas más específicas. Y si tú que eres el responsable de ofertar, no te adaptas a las circunstancias de la demanda, pues te va a llevar la chingada. Y por adaptarse me refiero, o sea, por ejemplo, ahora en pandemia vimos, no sé, lugares que no tenían servicio de domicilio, pusieron servicio de domicilio. Lugares que no tenían pago con tarjeta, con terminal, con transferencia, lo tuvieron que hacer. O contrataban alguna plataforma. O sea, siempre es buscar como la mejoría y adaptarse. O sea... Que sí se vio muy marcado en muchas instituciones, en muchas empresas, en muchos emprendedores, con la situación que estuvimos viviendo con la que tampoco nos sabemos cuánto nos falta, ¿no? Porque que ya llegó la vacuna, porque salió un pinche bicho más agresivo, más raro. Es como que, fuck. Pero, pero finalmente no se para este pedo. No. Y la vida va a seguir. Y la economía tiene que recuperarse. Y tenemos que buscar formas de seguir haciendo nuestras cosas, de seguir adelante, de recuperarnos y de seguir moviendo lo que normalmente movemos. Buscar el ingreso extra, generar más, o sea... ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues... Pues no sé, porque yo también siempre lo he dicho fuerte y querido. Yo siento que si no incomoda, no sirve. Para lo que sea. O sea, si no incomoda, no sirve. Y está suspiriendo. Y ajá. Y a veces hay que salir un poquito de nuestra zona de confort porque justamente esa incomodidad te hace mejorar y te hace buscar la manera, al mínimo buscar opciones. Y crecer. Que de otra manera no lo hubieras hecho, porque hubiera seguido ahí. Jamás. Sus piches laureles, chingón. Entonces, yo por eso le digo, yo siento y es una forma mía de ver las cosas de que si no incomoda, no sirve. No, pero esta pandemia sí no sirve. Y tuvimos un año bastante incómodo, bastante inusual, muy peculiar y que nos hizo... Económica y emocionalmente. Totalmente. O sea, cambios. No, y en muchísimos aspectos más, pero... Pero pues bueno, vamos viendo cómo se plantean las cosas y también lo que nos sirva. Porque, ojo, no necesariamente tenemos que adaptarnos a todo. No. No, digo, lo que a ti te sirva, lo que a ti te funcione, con lo que uno se sienta cómodo. Y pues a darle, ¿no? Y a darle, sí. Ay, Diego, pues muchas gracias por haberme invitado. No, hombre, gracias a ti. Digo, estos micrófonos, cuando gustes, bienvenida. Tu estudio, tu casa, tus micrófonos. Sí, no, padrísimo platicar contigo y poder, este, ayudar a las personas. Sí. De que de verdad tomemos un poquito de conciencia. Poquito. Poquito, sí. Poquito, ¿eh? Si quieren. Tener un equilibrio en la vida. Sí, 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 pues con eso. Y pues nada, eso sí, neta, muchas gracias. Este, ahí quedó Susi Vallejo. Aquí les vamos a dejar sus, este, sus links, sus, sus perfiles, por si alguno de ustedes tiene la inquietud, la curiosidad, o quisiera trabajar con ella, que les dé ahí un coche o una asesoría. Que vaya, a ver, esto es nada más como que la superficie de lo que pudimos platicar en un cortito tiempo, pero, insisto, la expertise y todo la, la, el conocimiento que tiene del tema, Susi, se van a quedar y se van a ir para atrás. Y pues nada, entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Muy rica la plática, muy rica las chelitas que nos trajo Susi. Me dijo. No las traje yo. No se crean, no, no se crean. Este, pero estuvo muy rico, nos tomamos una cervecita aquí platicando bien a gusto. Y pues nada, ustedes también recuérdenos seguir en redes, sigan a Susi en sus redes sociales, este, síganos a nosotros también en redes sociales, acuérdense, estamos como La Cacerola Podcast en todos lados, este, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, Bumble, Mas, MySpace, en todos lados, estamos como La Cacerola Podcast. Gracias. Este, Susi Vallejo, planificadora financiera, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Y pues nada, recuerden cuidarse un chingo, pero siempre créanse un poquito más. Y nos vemos el próximo episodio de La Cacerola con un temita nuevo que se vienen cosas muy buenas, sí. Qué emoción. Y pues nada, cuídense un chingo. Chau, chau.